de la alimentación adecuada, qué estadísticas estamos generando en el marco de la nutrición de la nutrición aguda, principalmente, y identificar también qué efectos se esperan en el marco del establecimiento de las corrientes del niño. Quizás esto se tiene que trabajar más, pero el impacto que esto va a tener en la agricultura guatemalteca y depende en el tema de adquisición de recursos y alimentos en muchos hogares que dependen de la agricultura de la agricultura guatemalteca. Bueno, pero creo yo que responsablemente hay que ir previendo los efectos que el fenómeno de la corriente del niño va a tener en el tema de la situación alimentaria. Creo que en el país poco se ha discutido esto, al menos públicamente. He visto yo algunos estudios a nivel de FAO que están alertando las consecuencias de esto en los próximos dos años y seguramente pues será un tema que en el cierre de este gobierno y en el inicio del próximo gobierno pues será concurrente. Nosotros pues como grupo parlamentario de disposición pues vamos a tener ya bancada como votos en el próximo año. Entonces a nosotros el tema del combate al hambre siempre ha sido una... ya el compañero Jairo Flores que no tarda en aparecer por acá, en incorporarse, pues se da un seguimiento sistemático desde el frente parlamentario contra el hambre y estamos obligatando el tratamiento a este tema. Y hoy pues la idea es que podamos conversar sobre cuál es la situación alimentaria en el país, cuáles son los niveles de ejecución presupuestaria de los recursos que están asignados y algunas decisiones que nos llaman la atención. En el tema cuando se habla de ejecución de presupuestos pues entran muchas instituciones, sin embargo vamos a ir tratando con una a una varias de estas. Hay un aporte fundamental del Ministerio de Educación a través del programa de alimentación escolar que es más grande a nivel presupuestario. Hay un tema de adquisición de alimentos en el que está llamada en el Mides, está en el programa de comedores sociales en el Mides, que son como los temas que el presupuesto tiene y las acciones que tiene el Ministerio de Salud. Pero como el Ministerio de Salud es el ente que monitorea en el terreno la situación del hambre y el efecto en la población, estamos en ese aspecto generando un trabajo en esta situación principalmente con la Secretaría de Seguridad Militaria y el Ministerio de Salud. Les doy la bienvenida a los funcionarios tanto de CESAN como del Ministerio de Salud que nos acompañan este día, a la Secretaría de CESAN, a los personeros ahora de la Dirección Tecnológica de Información del Ministerio de Salud y de la red de CESAN por ICSEAN. Importante para los guatemaltecos que nos escuchan. Ahora el SISTEMA que generará la información estadística del Ministerio de Salud Pública ya no se llamará CIPSAN. ¿Verdad que era el sistema integral, diferencial y salud? Ahora va a ser la red, la División de Tecnología de la Información del Ministerio de Salud Pública y ya no tenemos el CIAS. El CIAS, uf, no sé cuánto tiempo tenía existir el CIAS, pero el CIAS fueron 24 años, ¿verdad? El CIAS era básicamente el trazo de cobertura en el primario y que involucraba los puestos de salud, los dispensarios, los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Ahora se llama, repítanme otra vez, Redes Integradas de Servicios de Salud. Para que ustedes lo tengan, ahora se llama Redes Integradas de Servicios de Salud, ¿verdad? ¿Cuáles son las siglas? De RIS. De RIS. De Dirección, Redes Integradas de Servicios de Salud. De RIS. De RIS. Bueno, así es. Muy bien, les voy a solicitar ponernos en pie para la juramentación correspondiente y reiterando la cordial bienvenida a cada uno de los funcionarios, tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Secretaría de Seguridad Limitaria y Nutricional. Les recuerdo que estas citaciones están en el marco de las atribuciones que, como congresistas, tenemos tanto en la Constitución Política de la República como en nuestra ley orgánica. Las declaraciones vertidas por ustedes, que se están en un juramento solemne de decir la verdad, caso por tal vez se podría caer en el delito de perjudicio que está criticado en el 459 Código Penal. Si van a levantar su mano, por favor, juran por su honor de funcionarios y ciudadanos responder con la verdad y aproporcionar la información que les sea requerida por los diputados presentes en esta reunión. Sí, con la verdad. Bien, habiendo sido juramentado, les reitero la más cordial bienvenida. ¿Sórea, ya no vieron el micrófono? Sí. ¿Qué pasa? Se le sube más, truena. Truena mucho. Hay que revisar estas cosas. Bien, ¿y son todos los que están así? Ok, bueno, 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 bueno. Bueno, si no vamos a hablar un poco más fuerte. Bien, señora secretaria, el señor Alicet Guzmán. Nos puede describir en términos sucintos cuál es la situación de la seguridad alimentaria hoy por hoy en el país, principalmente haciendo énfasis en los niveles de desnutrición crónica y aguda, y su padecimiento en relación a la semana en la que nos encontramos en este momento y el tema de cuál es el avance presupuestario que ustedes tienen monitoreado, sesantos de los recursos asignados para este año para el tema de la seguridad alimentaria en el país. Muchísimas gracias, señor Pichucao. Y por eso, nosotros tenemos una ejecución de 48.22. Esto, como usted bien dijo, es un presupuesto integrado por siete instituciones a las cuales nosotros le damos un monitoreo. En su mayor parte, pues, el presupuesto más robusto lo tienen los ministerios, luego cuatro secretarías y luego unidades descentralizadas. Consideramos que es una ejecución prudente, una ejecución a mediados de año que va bien. Sin embargo, siempre hay algunos ministerios. ¿Cuánto tiene el Ministerio de Comunicaciones? El Ministerio de Comunicaciones tiene 65.25. ¿Y cuál es el presupuesto en términos grupos? Ejecutado 653.231. Y tiene 1.000 millones. Sí, es que ayer estuvimos viendo algunos temas del Ministerio de Comunicaciones, que, como cosa rara, el Ministerio de Comunicaciones hoy lleva una sobrecución promedio en relación a los tres años anteriores. En los tres años anteriores, en esa época, no pasaba del 45%, en el 2020 ni siquiera llegaba al 38%, pero como era año electoral, entonces ahí el tema es que nos meten un montón de carreteras bajo la justificación que se está aportando el tema de combate o la promoción de la seguridad alimentaria en el país. Cuando se ve el tema integral, seguramente esas 17 instituciones algo tienen que ver. Pero aprovechan para meternos goles ahí y etiquetar un montón de recursos. Ese mismo etiquetado que hacen para temas relacionados a seguridad alimentaria, lo hacen para tema de promoción de la mujer, lo hacen para tema de promoción de objetivos de desarrollo del milenio, lo hacen para temas de desarrollo social, lo hacen para temas de combate a pobreza, pero bueno, es el etiquetado que ya tenemos acostumbrado. Pero bueno, llevan un 48% de ejecución, ¿verdad? En relación a esto, ¿cuánto presupuesto más tenemos en relación al año pasado? Lo que hicimos fue un ejercicio de vinculación, porque como usted bien lo dijo, los equipos no se habían sentado a vincular realmente, le pongo un ejemplo, el fondo de tierras no tenía vinculadas algunas fincas productivas, que sí obedecen directamente a un sistema de seguridad alimentaria y nutricional. Y fue este ejercicio el que se hizo. Entonces, la vinculación básicamente se duplica, porque anteriormente vinculábamos 5 mil millones de quesales. Ahora hay proyectos, por ejemplo, de agua, de las escuelas, hay proyectos del Ministerio de Trabajo, usted sabe, de la Inspección Laboral, para ver lo del barrio mínimo. Entonces, esto fue aumentando esta vinculación que el día de hoy tú le ha dado el comentario. Sí, es que mire, yo creo que a veces es un poco debatible el tema de esta vinculación, porque como usted lo dice, hasta el año pasado teníamos entre 5 mil y 6 mil millones de quesales etiquetados como programas relacionados al tema de la seguridad alimentaria, digamos a casi 10 mil. Cuando uno lo dice así, pues, se oye fenomenal, pues, uno dice 10 mil millones. En una estrategia coordinada, integrada a nivel nacional, para el combate a la infección aguda, crónica, al momento de la seguridad alimentaria, algún efecto tendría que tener. Entonces, la cantidad por sí sola se oye positiva. Ahora veamos los resultados en función de combatir quizás los frajeros más importantes, que son el tema de la malnutrición en el país, fundamentalmente el tema de la desnutrición. Gracias, Anel. Si usted pudiera seguir ilustrándonos sobre el tema de, bueno, cómo se ha avanzado en este tema este año, tanto a nivel presupuestario como en el alcance de objetivos cualitativos. Sí, también quisiera hacer de su conocimiento que es una de las primeras administraciones de gobierno que ha destinado fondos a una línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y a una línea final. Esta línea final ahora se tiene en los sectores demográficos, se inicia en septiembre y los resultados van a estar en febrero. Ah, ya no van a estar ustedes. Eso mismo le da credibilidad. La hace el ICAP, incluso es un agente externo. Y ustedes van a poder tener ahí la diferencia, ahora porque es comparativo, de los resultados que se van a tener. Sin embargo, en la desnutrición crónica, como ustedes bien lo saben, no es anual, el avance no se puede ver, sino es a largo plazo. Probablemente acciones como el programa del asumente complementario fortificado que fue implementado en este gobierno, se van a ver los resultados a cuatro años. Pero entonces, regresemos a la línea de base con la que asumió este gobierno. ¿Cuál fue la línea de base en discusión crónica? 46 por ciento. ¿Y estamos? Ahorita se va a comparar con la línea final. Pues, pero, a estas alturas, ya tenían una noción de por dónde andamos. Sí, no le podría decir al doctorado... ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la meta? 7 puntos por ciento. 7 puntos por ciento. Es decir, que tendríamos que andar por 39 por ciento si llegamos a la meta. Y eso nos ha logrado. Es decir, usted, pues, ahorita me dice que hay que esperar el tema, pero a seis meses de dejar el cargo, a tres meses y medio del gobierno, ya se tiene que tener un avance de por dónde va la meta de esa reducción de 7 puntos. Porque en seis meses, si van bien, sería uno o un y medio lo que estarían consiguiendo. ¿Cuánto se ha conseguido de reducción a este momento? Como le repito, no le podría decir yo un indicador porque sería un dato sin fundamento técnico. ¿Lo podría decir? Pues, pues, entonces, estos tres años hemos estado sin fundamento técnico. Es más, necesitamos una ENSMIC y lo podrá decir el Ministerio de Salud. Sí, sí, pero entonces no tenemos datos. Tenemos una línea de avance y una línea final propia. Sí, pero mire, con lo que usted me está diciendo, lo más probable es que en febrero del otro año, cuando yo agarre al nuevo o la nueva secretaria de Seguridad Alimentaria, o si no la han cambiado a usted todavía, lo que nos van a decir es que fue un fracaso el gobierno de Yamatei y su gran cruzada nacional por la alimentación. Lo que buscamos es que esta estrategia pueda tener continuidad. ¿Y cómo va a tener continuidad si fue un fracaso? No lo sabemos. Y además, diputado, con todo respeto, los ejes de agua, nutrición y salud, disponibilidad alimentaria. Pero déme los datos, déme los datos de cuánto llevamos de niños con desnutrición crónica y aguda. A la semana 25 tenemos 13,972 casos. Vale la pena destacar. Y le invito a que indique al viceministro de primer nivel de atención, porque ahora hay un tablero en donde dictame el seguimiento de niños recuperados nominalmente. Es decir, no por casos, sino un número de niños. A la semana 18 nosotros teníamos contabilizados nominalmente 7,741 y recuperados 2,227. Los datos siguen siendo muy similares. Y eso que cambiaron la forma de la medición. Pero los datos siguen siendo muy similares. Entonces no se habla de un avance cualitativo en este tema. Bienvenido, diputado Davila. Bueno, ¿quién es? Pero bueno, continúen. Sigan dando información. Como le comentaba, los ministerios son quienes más presupuestos tienen decidido en el Coatán. Mineduc presenta un formular ejecución de 58%, el Ministerio de Salud de 36,37%, el Ministerio de Trabajo de 39,93%, el Ministerio de Economía de 46,52%, el MAGA de 51,13%, el CIVI de 65,25%, el MAM de 15,47% y el MIDES de 45,45%. ¿Y el marco qué va tan bajo? Nosotros hemos hecho las consultas. Sin embargo, no hemos tenido respuestas hasta el día de ayer. ¿Cuándo consultaron? El día de ayer. ¿Y por qué hasta ayer? ¿Te daría la palabra? Porque si hay una mala dilución, pues no se pregunta hasta que ya está ardiendo otro día. ¿Por qué preguntaron hasta ayer? No, buenos días, señor diputado. Buenos días. Hemos llevado el seguimiento, hemos estado consultando desde que... Y no les han dado respuesta. Y no nos han dado respuesta. ¿Qué procede aquí, diputado Blanco, Blanco? Porque no hay una respuesta. ¿Alguna medida legal que puedan tener o algo? Porque si no les dan respuesta, no se están viendo como nada. Y si ustedes no son los responsables de eso. Hay un problema ahí siempre. Nosotros lo hemos dicho en el tema de las competencias en el sentido de que no le hacen caso a la secretaría. El ministerio nunca le hacen caso a la secretaría. Y esto no es de ahorita. Nosotros lo tenemos claro. Pero mire, secretaria, revisando acá el acumulado a la misma semana, es decir, a la semana 25, en el año 2021 teníamos 200.522, el año pasado teníamos 9.668 y hoy tenemos 13.972. O sea, hay un incremento. Por eso les digo, no podemos aspirar a que se continúe con una estrategia, independientemente de que haya en algún aspecto positivo, cuando la estrategia en su globalidad no tuvo el éxito deseado. ¿Y a qué se debe este incremento? O sea, tres años. Recordemos que atravesamos una pandemia, tuvimos una crisis ucrania-rusia y que los precios al alza de los alimentos también se ven frente a los hogares. Sin embargo, hay un grupo técnico, una mesa constituida con el Ministerio de la Defensa actualmente, en donde se están atendiendo los casos de desnutrición a duda severa. ¿El Ministerio de la Defensa? Nos está acompañando al Ministerio de Cultura. ¿Desde cuándo? Desde hace un mes. Desde hace un mes. O sea, eso es nuevo, porque, o sea, soldaditos acompañando... ¿Qué están haciendo los soldaditos? ¿Por qué? Le explico. Yo no lo tomo, pues, pero como las actividades del ejército están identificadas claramente en la Constitución y en el acuerdo para el fortalecimiento de la democracia y en el papel del ejército en una sociedad democrática y el nuevo, pues... Yo quisiera hacer mención de dos características que nosotros vimos en el Ministerio de la Defensa, disciplina y logística. ¿Ustedes se pudieron dar cuenta, incluso en vacunación, que si no, si el Ministerio de Salud iba solo y no lo acompañaba al Ministerio de la Defensa, no hubiéramos alcanzado porcentajes de vacunación como se obtuvieron? Que igual fueron mediados. Solo nos van a cobrar por andar repartiendo la comida, porque por vacunarnos, cobran. Ese es el problema. ¿Nos van a cobrar? No. Ah, el ejército cobra por patrullajes a que hace conjuntos con el Ministerio de Gobernación, cobra viáticos, cobra gasolina, y a veces se lo hacen de grado. Para el tema de salud, se le tuvieron que asignar recursos al Ministerio de la Defensa para cubrir ese apoyo que ellos dieron. Valioso el apoyo, aunque cuestionable el papel del Ministerio de Salud, porque era el encargado de esto. Se le agradece a la institución armada la colaboración, pero lo mismo sucede con el tema de carreteras, porque como hay chambones en el Ministerio de Comunicaciones, se acude al batallón de ingenieros. Entonces, es nuevo, porque mire, el Mides a veces acude a que repartan bolsa a los soldaditos. El nuevo es, ¿verdad? Hoy también ya el ejército también ayuda al combate de la desnutrición. ¿Qué es lo que ellos hacen específicamente? ¿Rastreadores o qué? Sí, básicamente, ubicamos reservistas, le llaman ellos, porque ellos tienen en todo el país y en conjunto con el MAGA, porque claro, el Ministerio de Cultura no se da abasto, quisiéramos tener un MAGA muchísimo más grande o fortalecido. Porque le dan más dinero al cine, donde se roban el dinero, no le dan al MAGA, donde se debería estar promoviendo la agricultura familiar, la agricultura campesina. Y entonces, como la bolsa de alimentos llega a la casa o al hogar, entonces el Ministerio de la Defensación es muy efectivo y a la fecha tenemos 700 niños atendidos con aguda severa que han recibido su ración de alimentos. Esto, como les digo, fue como una estrategia que se utilizó cuando empezamos a observar que habían algunos aumentos, ¿verdad?, sobre todo en Alta Verapaz, pero ya han sido atendidos y continuará en el resto del año, ¿verdad?, porque al final la idea es mitigar el problema. en comparación del año pasado teníamos un presupuesto alrededor de 5 mil y pico y hoy tenemos 10 mil 117 millones, ¿verdad? De eso usted plantea que vamos un 48.22% de ejecución. Hoy nos trae la sorpresa con que el Ejército ya está ayudando también con el tema de repartir bolsas, ¿entiendes? Es un abordaje integral. Le pongo un ejemplo. En el PASOS se aperturaron 14 secódemos, los centros comunitarios de simulación temprana y oportuna con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque estos centros son integrales, igual, ¿verdad? Hay ventanas en los mil días, le podrá ampliar salud, huertos y la estimulación temprana de 6 meses a 4 años. Son programas que son sostenibles, digamos, porque una ración de alimentos es, digamos, para el momento, sin embargo, no nos podemos quedar solo con la ración de alimentos. Hay que pensar en un abordaje integral, ventana de mil días. Bueno, sí, de todos estos, el que más presupuesto tiene es el Ministerio de Educación, ¿verdad? 3.431 millones, lleva 49.11 ejecutado, el Ministerio de Salud le sigue con 2.383 millones, lleva un 36% ejecutado. ¿Por qué ha habido algunas disminuciones importantes en el tema de algunos rubros del Ministerio de Salud? Me gustaría darle la palabra al Ministerio de Salud, quien se encuentra donde va a ver. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Digamos, en el Ministerio, el Ministerio de Salud, el monto asignado para las direcciones departamentales de área de salud es alrededor de 3.058 millones, de los cuales a la fecha en el último reporte al mes de junio llevamos un 45% de ejecución. Lo que esperamos es, digamos, deberíamos de llevar en este momento el 50% de ejecución. ¿Cuánto? 50, que sería el medio año, digamos, de 45%. Pero hay algunos rubros importantes y yo quiero saber quién toma la decisión. Oigan, señora Secretaria, porque por eso es que no avanzamos. Oigan ustedes, ayer vimos que había habido una ejecución acelerada en varios ministerios y identificamos básicamente el Ministerio de Comunicaciones con 4.188 millones en cuatro meses ejecutados, la mayoría de ellos para empresas vinculadas a actos de corrupción y que además fueron financiistas de la campaña del Estado. Los programas del MAGA y del Mides, principalmente de alimentos, fueron utilizados con criterio fidelal para este periodo y lo que hicieron fue, en vez de llevar los alimentos a las zonas necesitadas, los llevaron a donde había montines del partido de gobierno y hoy tenemos que han habido recortes importantes en el Ministerio de Salud y yo creo que eso quiero que me lo explique el doctor López, usted sabe este tema y no es contra usted seguramente y usted sabrá, por eso no vino el viceministro administrativo pero lo vamos a ir a buscar dígale porque es el tema pero mire doctor que le han explicado a usted porque yo sé que esta no es decisión suya pero oigan lo que ocurrió tenemos dotación de micronutrientes a niños y niñas menores de 5 años con un presupuesto de 473 millones y a alguien se le ocurrió quitarle 142 millones a este presupuesto tal vez mire el problema es en este momento tenemos que hacer el proceso de compra del año 2023 estas son compras internacionales y digamos son transferidos esos recursos para la compra a través del sistema de OPS si todos estos recursos ya se le quitaron si usted se mete al 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 psicoir ya le dimivieron al rubro dotación de micronutrientes a niños y niñas menores de 5 años ya le dimivieron esos 42 millones 142 millones de un total de 473 millones es decir el 25% de lo que estaba asignado para comprar micromutrientes para estos niños ya se necesitan desconozco la razón por la cual se acepta el jugo es ya lleva más 148 millones entonces esto de una otra manera va impactando en estos en estos temas el otro tema que nos llama la atención es la disminución de atención por infección respiratoria aguda a niños y niñas menores de 5 años se hace mucho énfasis en la en la en la en la en la estrategia la atención a los niños menores de 5 años ¿verdad? y hay una disminución de 8 millones también de recursos ahí miren los que tenemos identificados nosotros se le disminuyeron 2 millones al tema del monitoreo se le disminuyeron 142 millones al tema de dotación de micronutrientes se le disminuyeron 8 millones 841 mil al tema de atención por infección respiratoria aguda a niños y niñas menores de 5 años se le disminuyeron 3 millones 381 mil al diagnóstico y tratamiento de la nutrición aguda y se le disminuyeron 31 millones al servicio de vacunación a niños y niñas menores de 5 años estas decisiones yo sé que no son suyas doctor por eso no vino el pícaro del ministro lo vamos a ir a buscar porque el ministro nos tiene que dar esa respuesta porque él es el que dice bueno tengo este presupuesto y nos tiene que dar cuáles son esas razones políticas técnicas financieras de por qué decido quitarle recursos a esto allá tenemos al director financiero cuéntenos usted sabrá buenos días señores diputados mucho gusto efectivamente el ministerio ha estado tratando de apoyar los distintos programas en esta ocasión usted sí tenía conocimiento de estas disminuciones sí sí tenía desconocimiento entonces dígame usted lo decidió no no es una decisión directamente de la dirección financiera sino que ya nosotros nos llegan las solicitudes entonces ¿quién lo solicitó? ¿quién lo solicitó? ¿quién le dio la decisión? voy a solicitar que me permita darle la palabra aquí a uno de los asesores que me acompañan por favor cuéntenos muy buenos días con relación a su pregunta señor diputado como hace mención el licenciado director a presupuesto llega la norma o la orden para que nosotros hagamos las modificaciones que se pasara en ese sentido le puedo informar que se hizo un débito de 104 millones donde lo voy a explicar muy bien de monitoreo de la dotación de micronutrientes y ahí se hizo un débito de de 104 millones los cuales fueron destinados para la construcción de centros de salud del proyecto de crecer sano ese presupuesto estaba en esa estructura de crecer sano y se disminuyó para para el programa para el programa 9 de para la construcción de centros de salud que es parte del programa de crecer sano según la la instrucción así también una garantía que debe de babosear el tema es quien decidió quitarle los recursos a los micronutrientes de los niños al monitoreo a la detección de casos de denutrición y al tema del combate a enfermedades respiratorias que es una de las causas y es que nadie se muere por denutrición en ninguna certificado de defunción muere por denutrición mueren por enfermedades respiratorias porque no hay micronutrientes y eso o sea quien decidió esto las instrucciones son las máximas autoridades máximas autoridades quienes que ministerios deme nombres deme nombres a ministerios porque si usted es responsable de esto yo no puedo el ministerio solamente de salud porque fue el ministro de salud francisco comas que decidió quitar 142 micronutrientes 2 de monitoreo 8 de infecciones respiratorias fue el ministro de salud por eso es tan molesto que venga quien no tiene respuestas por eso es tan molesto que no venga el ministro dice ministros porque luego desconocen y mandan a los que no tienen información porque saben que les va a caer guatemalteco le acaban de quitar 142 millones de quetzales para micronutrientes y este gobierno dijo que iba a pelear en contra de nutrición y evidentemente no es así ninguna ningún certificado de defunción dice que muere por denutrición ninguno pero si dice que muere por infecciones respiratorias y quitaron 8 millones o que muere porque no había nutrientes en su organismo pero ninguno va a decir nutrición gracias y señor director financiero bueno ¿cómo sucede una transferencia porque esas son intra yo decido quitarle a una a un rubro para ponérselos a otro rubro ¿cómo funciona el ministerio de salud de este proceso? se hacen las evaluaciones respectivas para ver el nivel de ejecución y los compromisos que se van adquiriendo de esa cuenta ya llegan a la dirección financiera los diferentes movimientos que son solicitados por las unidades ejecutoras para el acomodo respectivos para el acomodo respectivo de las partidas presupuestarias ¿cuánto lleva ejecutado el programa de este de ejecutación de nitromotrientes al día de hoy? 30.57% y eso y eso porque le quitaron los 141 millones si no la ejecutación no llegaran ni al 15% o sea si vemos si vemos el dato porcentual en relación a lo asignado inicialmente no llegamos ni siquiera al 15% y ya con la reducción llegamos a un 30% es por eso todavía si es muy bajo si es por eso señor diputado lo que sucede es que las distintas unidades ejecutoras tienen un presupuesto asignado entonces de ese presupuesto asignado cada unidad ejecutora es la responsable de estar haciendo la ejecución respectiva para eso está supuesto para monitorear todas las unidades ejecutoras del ministerio de salud y decirle a muchachos tienen que ejecutar su presupuesto es correcto y se hacen las gestiones respectivas para que cada unidad ejecutora al cierre de cada mes que va corriendo se les hacen las notificaciones respectivas y no se les significa que la ejecución según corresponda o de forma global indicándole que índice lleva si el mismo es bajo perdón se les hace una observación para que mejore su ejecución de ese acuerdo doctor si ustedes son parte fundamental de la estrategia del monitoreo y del combate a la desnutrición a nivel del ministerio de salud ¿qué impacto tiene que le disminuyan recursos a temas como el monitoreo del crecimiento que le disminuye casi 3 millones a la adaptación de micronutrientes a la atención de infecciones respiratorias al diagnóstico del tratamiento de la nutrición ¿qué impacto tiene? bueno digamos el impacto es que vamos a tener menos insumos menos capacidad de ofrecer servicios a la población y a la niñez ese es el impacto que tiene sin embargo digamos nuestro nivel de ejecución en el programa 12 en el momento de la salud y medicina preventiva según nosotros llevamos el 49% de ejecución y eso está bien ¿verdad? ese no es el cuestionamiento aquí es el cuestionamiento de por qué allá deciden quitarle recursos a programas que son fundamentales para que la estrategia avance y si secretaria que usted el trabajo de usted es así de irle a poner el dedo con el presidente a todos estos que no hacen su trabajo y tomen nota ustedes me imagino los que tienen en ese monitoreo identificado eso en el ministerio de salud ¿qué rubros han disminuido que a ustedes les preocupa? justamente el de dotación de micro nutrientes en niños y niñas menores de 5 años que es el más significativo que es el 30% lo tenemos aquí contabilizado los dos son pocas no son significativos 5% 6% sí porque son recursos son recursos bueno eso está en cuanto al ministerio de salud luego tengo aquí los otros ministerios pero en el ministerio de salud ese es el único rubro que que se llama la atención sin embargo sí pero mire el tema que le quiten 8 millones casi 9 millones a un programa que tiene 55 millones ¿verdad? como es el de atención por infección respiratoria ¿verdad? estamos hablando de que tiene un impacto de más del 20% en el presupuesto de un rubro tan importante claro está que sea menos en relación al otro pero lo que pasa es que el rubro es bajo es solo 55 millones a nivel nacional cuando el tema de las enfermedades respiratorias es una de las causas de mortandad y de mortalidad infantil más severas en el país y le disminuimos además es uno de los bastiones para que el tema de la seguridad alimentaria de manera integral tenga los resultados que existen mire le quitan le quitan recursos al tema del monitoreo del crecimiento eso es quitarle recursos a la gente que se pone a trabajar ese tema le quitan 31 millones a los servicios de vacunación a niñas y niños menores de 5 años director porque le quitaron recursos a la vacunación de los niños menores de 5 años y como lo decía aquí uno de los asesores señor diputado fueron trasladados para fortalecer la infraestructura del centro de salud adicionalmente a eso para eso hay un préstamo que se llama que se está no tendríamos que quitarle dinero la vacunación para fortalecer centros de salud ahí va de préstamos no tendrían por qué quitarle a la vacunación un solo centavo para fortalecer el centro de salud ¿en dónde se ve eso? ¿en qué dimensión alterna? eso fue para también fortalecer el tema de recursos humanos señor diputado que tenemos contratamos personal pero no hay vacunas y luego no tiene sentido sí y se está haciendo actualmente en el ministerio un traslado de personal temporal a permanente entonces toda esa parte que se está haciendo porque no van a haber vacunas contratemos gente pero vacunas no van gracias continuo como le indicaba entonces eso también ha servido para fortalecer ese traslado de personal que fue por un decreto que lo estaban apoyando no hay vacunas pueblo de Guatemala porque están contratando personal no hay vacunas no hay vacunas porque están contratando personal gracias el año pasado se dio una situación y es que le disminuyeron recursos al ministerio de salud en actividades para el tema de seguridad alimentaria con la justificación de que estas actividades las iba a desarrollar el ministerio de desarrollo social entonces le dijeron al ministerio de salud baje aquí porque el ministerio de desarrollo social va a hacer esto el ministerio de desarrollo social se puso a comprar micronutrientes el año pasado yo no sé si este año este año le asignaron 88 millones como tres niños el elemento complementario a cuenta de que el ministerio de desarrollo social esa es una cuestión que tiene que hacer el ministerio de salud pública para que lo haga de una manera más ordenada sistemática y no se haga de manera clientelar porque el ministerio de salud lo hace a través de la dirección que maneja aquí el doctor quizás hay aclarar diputado que la razón que dio el ministerio de salud que no tenía capacidad de bodegas el ministerio de desarrollo si digamos el ministerio de desarrollo lo que hace es guardarlo porque el ministerio de salud en los puestos apenas tiene el espacio para la atención de las madres el ministerio de desarrollo adquirió el año pasado y tiene 88 millones para este año que tampoco ha ejecutado ¿cuánto ha ejecutado el ministerio de desarrollo para la compra de estos alimentos? Entiendo que es cuando se regulariza porque se lo compran al programa mundial de alimentos 4.99% ejecutados es decir ya estamos en el mes de julio estamos en la época en la que estacionalmente se sufre más los debates de la de la falta de alimentos en los hogares que es entre mayo y agosto pero estos meses es donde más apoyo debe existir por parte del estado a los a los hogares porque es cuando hay más desabastecimiento de alimentos y entonces le quitan al ministerio de salud les rebajan 142 millones le ponen al ministerio de desarrollo social 88 millones y el ministerio de desarrollo social no ha ejecutado absolutamente nada 4.99% de ejecución al día de hoy entonces ¿cómo va a funcionar la estrategia? Doctor Palacio estoy viendo acá algunas disminuciones con temas relacionados al tema de la seguridad alimentaria y es el tema de la prevención de la mortalidad materna y no natal le quitaron 17 millones a este programa le quitan 10 millones a los servicios de atención prenatal oportuna ¿qué cubre la atención prenatal oportuna? digamos control prenatal ácido fólico suplementación con micronutrientes ácido fólico que son digamos las intervenciones que hacemos a partir de las direcciones departamentales de áreas de salud en este momento digamos esto el programa 14 y 15 ese es donde se encuentra ubicada la gran cruzada por la nutrición ¿qué implica que le quiten recursos a los servicios de atención al parto limpio y seguro? implica digamos menos recursos para la capacitación y el contacto con comadronas menos recursos para la contratación de auxiliares de enfermería menos recursos para la contratación de nutricionistas y menos recursos para la contratación de médicos para las jornadas integrales sin embargo debo de decirle que el mayor problema que tenemos es digamos una brecha en la formación de recursos humanos que nos impide hacer esas contrataciones la producción de auxiliares de enfermería la producción de nutricionistas a veces es difícil encontrarla para estos lugares donde se ubican digamos los problemas nutricionales y eso ha hecho que digamos el programa 14 y 15 tenga una disminución de su ejecución en este momento probablemente porque no hemos podido encontrar a usted le han consultado las disminuciones a estos programas al programa 14 al programa 15 no no nos han consultado así más a nivel del vice mire secretario y usted director es que si yo le voy a quitar recursos a una dirección que es mi mi brazo de extensión con la población en el primer nivel de salud fundamentalmente mínimo le tengo que consultar es decir mire doctor cómo va con su ejecución presupuestaria mire chulo usted va mal o se pone las pilas o le quito pero aquí ni eso pero digamos la consulta no debe ser a la dirección de redes sino a la unidad ejecutora que debería ser la dirección de área de El Giché de Huehuetenango de San Marcos en función de si ellos tienen la capacidad totalmente de acuerdo pero el que tiene la visión estratégica del funcionamiento de todas las áreas es la dirección anteriormente sí ahora digamos por la nueva normativa digamos las direcciones de área hay un proceso de descentralización para que ellos asoman las responsabilidades en su ejecución financiera y que dependen ahora más directamente del Ministerio de Atención Primaria y de la Gerencia Administrativa o Financiera sobre digamos los niveles de ejecución no conozco ese nuevo modelo del Ministerio de Salud entonces mal haría en opinar ¿verdad? porque no lo conozco lo voy a conocer porque me parece que lo que hay es como ir creando feudos y eso es malo y producto de ello es lo que ocurrió en los hospitales donde el viceministro que tiene compró ¿cuánto fue? ¿cuánto dinero fue en Chimantenango el viceministro? ¿cuál? el desfalco en el hospital 80 ¿en Chimantenango? sí, 87 87 y pagó una fianza de 200 mil y aquí está peleando su instalación Morite está peleando su instalación el maldito pero eso es lo que sucede porque él ideó y él generó toda esa corrupción desde ahí desde el viceministerio por tener aquí tengo los documentos de que está aprendiendo sobre esta ¿sí? aquí lo estoy ¿verdad? bueno señor director financiero del ministerio de salud usted no es cualquier persona usted está así abajito del viceministro administrativo financiero usted es el que le tiene que decir cómo va la ejecución presupuestaria usted es el responsable o era el responsable de haberle alertado al ministro sobre los desfalcos que se estaban dando en algunos hospitales dígale al viceministro que lo vamos a ir a buscar porque no nos ha dado la información que nos tenía que entregar de todo el tema del desfalco que se dio en el tema de ampliaciones y remuneraciones dirigido por este viceministro que por cierto al día de hoy no tenemos viceministro de hospitales todavía ay no ¿para qué querés? para que se mueven el piste no pero ¿quién le da las instrucciones a usted señor director? ¿quién es su jefe inmediato? el ministro administrativo financiero ok es decir que el responsable señora secretaria de que le estén quitando recursos a la gran cruzada por la nutrición en el país en el ministerio de salud tiene nombre y es el ministro Ariel Hernández él es el responsable y él tendrá que explicar si no quiso venir hoy lo vamos a ir a buscar mañana o pasado y nos va a tener que decir a cuenta de que le está quitando recursos al combate a la desnutrición y la promoción de la nutrición no pero también aquí veo que hay una desmunición en el programa de BH de 3 millones ahorita y ahorita si señor diputado Blanco solo quiero quiero hacer una apotación con respecto a los 17 millones que se hacían ahí amparados en el artículo 132 de concreto 144 de 2022 por medio del cual se está haciendo una transición de personal temporal a permanente entonces ese ese grosso de presupuesto no se tenía contemplado en parte de esto le quito el dinero a los programas para combatir la desnutrición porque tengo que contratar a alguna gente ya de manera permanente esa no es responsabilidad de los niños esa es responsabilidad de ustedes si para eso hubieran venido acá y pedir el presupuesto en su momento y poder hacer el PUA correspondiente o decirle al presidente mire presidente deje de estarle dando tanto dinero al ministerio de comunicaciones que allá todo es para corrupción y mejor denoslo a nosotros para contratar permanentemente a los enfermeros a los saludistas a los doctores si no donde está la integralidad del tema de la conducción del gobierno un ministerio de comunicaciones que empieza con 5600 millones y le incrementa 2700 millones ¿por qué no le asignaron 600 millones al ministerio de comunicaciones de salud para que el ministerio de salud pudiera hacer esas contrataciones permanentes? no venga usted a decir ahora que le estamos quitando a los micronutrientes a los niños porque tengo que contratar personal entonces porque aquí no estamos evaluando qué es más prioritario se reconocen los derechos de la gente que necesita ser trabajadora permanente pero también se reconoce la necesidad que programas tan importantes como estos se mantengan si no ¿dónde está el efecto? no está con odio para destapar otro no me venga con esa justificación se estaba viendo también como nos dedicamos llevamos un 30 ¿cuántas personas han contratado ya permanentemente en lo que va del año? ¿cuántas pasaron del reglón en el que estaban temporalmente a ser ya trabajadores permanentes? fíjese señor diputado que esa información corresponde a la dirección de recursos humanos entonces consígame la pídala ahí porque para eso viene usted representación del viceministro que no quiso venir pídala ahí a la dirección de recursos humanos y nos la da es algo importante a nosotros no nos gusta que vengan los saludistas acá a decir que quieren ser contratados permanentemente porque es una obligación del ministerio de salud y queremos saber cuál es el avance que se ha avanzado este año en cuanto a las metas que se tenían pero bueno señor antes de que pasemos al tema el diputado Aldo Dávila tenía una preocupación sobre el programa de BH si este pues se reducen tres millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos de tecnologías que sale a raíz de qué quién decide esta reducción de recursos al programa de BH queremos seguir limoniando al fondo mundial seguramente y también se le quita a tuberculosis y son las tres enfermedades que cobran el fondo mundial tuberculosis malaria y VIH hasta cuándo vamos a seguir limoniando los recursos al fondo mundial y aquí hay siempre hay un presupuesto pero siempre le disminuó quién decidió eso y por qué aquí están sin un pedo ¿quién te va a retar con medicamentos aquí tiene integrado tierra de guía que sea integrado si esa información no la tengo en este momento el diputado se la va a llevar en su universidad apúntale con me la van a dejar se la voy a dejar ¿quién era mi dirección? sí ¿para cuándo? mañana necesito un momento bien secretaria veamos la ejecución presupuestaria de lo que está etiquetado en el Mines si me puede decir cuáles son los programas que están en la ejecución presupuestaria al momento sí tenemos apoyo para el consumo adecuado de alimentos este está en un 76.92% 76.92% que eso es básicamente los comedores ajá al 30 de junio esos comedores para que la gente vea estos comedores sociales tenían un presupuesto de 140 millones inicialmente y se le incrementó ¿cuánto se le incrementó? usted no tiene el dato actualizado si lo tengo lo alcanza un millón de 140 que era el inicial al vigente 140 no no comedores comedores se le han incrementado 30 millones 405 mil 405 mil es decir que ahora tiene un presupuesto de 179 millones lo tiene que actualizar ¿verdad? nosotros perdón hacemos cierre siempre al 30 de junio digamos cuando se finaliza el mes te reconozco bien en estos 10 días se ha hecho el pero le digo le incrementaron 39 millones 405 mil eso quiere decir que ahora comedores sociales o comedores simplemente tienen un presupuesto de 179 millones pero vean este programa va viento en popa ¿por qué? porque es uno de los programas consentidos del ministro aquel que salía con las chicas y del actual ministro ¿por qué? porque se compran los los tiempos de comida sobrevalorados los tiempos de comida de desayuno que tienen un costo entre 11 y 12 quetzales ellos los están comprando a 22 quetzales y los almuerzos que tienen un precio entre 15 y 16 quetzales los están comprando entre 24 y 27 quetzales es decir es un negocio ¿por qué sabemos el costo que no está aquí a la par del congreso compro mi almuerzo y dice que hay quetzales después a la ciudad mil y la tercera parte de lo que me dan aquí me dan ahí en el comedor que está aquí en el celo por 27 quetzales no es increíble uno va al comedor social y a media cuadra una cuadra hay otros comedores y es mayor la cantidad ¿verdad? por menor precio ¿verdad? de los alimentos que se están dando ahí y nosotros ya descubrimos aquí lo que hay es que ese sobreprecio en el costeo unitario de las porciones de alimento que se sirven en los comedores va a parar en una comisión directamente que beneficia al ministro y eso ya se les va a acabar a la fiesta ¿verdad? y esto tarde o temprano se va a tener que investigar ver ese sobrecosto que durante tres, cuatro meses pero es que subió la ejecución en el rubro de comedores pero sigamos secretaria ¿qué otras? tenemos dotaciones de servicios de infraestructura para el desarrollo social ¿y ese cómo va? es en dotación de materiales de construcción y equipo de sistemas de agua cotable tenemos el 80.93% de ejecución es decir a ese le quitaron por eso se va a acumular eficiencia le quitaron como un millón un millón ¿verdad? y van ejecutando y así se dice ¿sabe por qué lleva el 80.93%? porque estos estos sirvieron para el tema de ir a generar algunos proyectos algunas comunidades para beneficiar algunos candidatos eso nosotros lo identificamos en la ejecución de estos programas dejaron muchos programas sin ejecutar que llevan ejecución cero usted los puede estar viendo ahí el de dotación de material de construcción y equipo de servicios de sistema de saneamiento y ambiente lleva ejecución cero los programas de construcción y ampliación de mejoramiento del sistema de agua potable y pozos mecánicos lleva ejecución cero la construcción y ampliación y mejoramiento de plantas lleva ejecución cero la dotación de alimentos ¿cuánto lleva el sistema de el rubro de dotación de alimentos? 99% ¿sabes por qué? y eso es básicamente porque esos alimentos se distribuyeron en los mitines de campaña eres increíble pero mire el mitines hizo una sinvergüenzada primero mantuvo almacenada la donación de Taiwán la dotación de arroz de Taiwán la tuvieron almacenada más de un año en las bodegas de beca y la tuvieron almacenada sabiendas de que había gente que necesitaba el apoyo alimentario y la sacaron ahorita en época de campaña este rubro de dotación de alimentos no tenía presupuesto se le asignaron 50 millones ¿por qué cree usted que le asignaron 50 millones? simple y sencillamente dos cosas uno dinero comisión y además materiales en este caso alimentos para ir a distribuir a los mitines del partido de gobierno no tenía ni un centavo le asignan 50 millones y ya los mataron las transferencias monetarias ¿cómo van? en énfasis en salud 23.23% y ya vamos en el séptimo mes ¿cuál debería ser la ejecución ahí? 40% entre 45 y 55% 5 abajo 5 arriba de la media ¿verdad? y llevan un 23% ¿y a qué se debe eso? ¿les han dado alguna explicación a ustedes? bueno mañana tenemos justamente una reunión en casa presidencial porque es un tema que sus tres cada mes yo estoy como detrás del tema han referido dificultad en llenado de fichas y una limpieza del padrón porque había algunas fichas que no correspondían es decir había un padrón anteriormente en donde la casa si tenía vehículos por ejemplo y no correspondía entonces es lo que ha referido el rubro este de dotación de alimentos de alimentación complementaria ¿cuánto tenía asignado? no tenía asignado y fueron asignados 88 millones que es lo que les comentaba que se acredita el programa mundial de alimentos y cuando se regulariza la compra ya se ve la ejecución pero acá eso lo tengo de claro aquí el tema es que se le están asignando papeles al ministerio de desarrollo social que son propios del ministerio de salud ¿por qué? porque allá lo hacen a través del fondo de desarrollo social del FODES agilizan la compra pagan la comisión reciben la comisión y resulta que el Mides termina haciendo acciones que debería estar haciendo el ministerio de salud sobre todo en el tema de micronutrientes para los cumplidos cabe mencionar que ahí si es responsabilidad inminente del ministerio de salud el que se entrega al niño es decir el ministerio de desarrollo solo cumple el papel de almacenaje por decir así pero el ministerio de salud si debe acompañar yo leo eso entre comillas porque los alimentos ellos deciden de manera yo sé que el ministerio de salud hace la base de datos y dicen miren señores aquí están los niños aquí están los niños pero no sucede así en el 100% de los casos estos 50 millones que le digo que se mataron en eso es porque querían tener alimento para los niquines del partido de gobierno y que vamos a estas alturas ¿cuál es el presupuesto que tenemos? tenemos 764 millones de quetzales en el ministerio de desarrollo social y se ha ejecutado únicamente el 45% y lo que se ha ejecutado básicamente son temas de transferencias y los temas importantes que son la dotación de alimentos los 50 millones que le adjudicaron pues fueron de carácter clientelar y sin embargo importantes como los micronutrientes para los niños todavía está a la espera de que esto se dé mientras tanto le quitaron al ministerio de salud muchos de estos recursos doctor palacio lópez lópez perdón lópez ¿cuál es el impacto que ha tenido la estrategia hacía viéndolo de la gran cruzada a nivel cualitativo cuantitativo según ustedes? bueno hemos logrado identificar mayor número de niños desnutridos por cada una de las semanas epidemiológicas a través de la búsqueda activa de monitoreo y evaluación de niños esto nos ha permitido ¿cuántos tenemos identificados? para la semana 25 lo que habíamos hablado 13 mil casos le doy el dato concreto para la semana 25 tenemos 13 mil 972 casos de los cuales nosotros hacemos el listado de niños desnutridos lo pasamos a CESAN y a partir de eso recibimos los alimentos complementarios fortificados los datos que habían para la semana 25 del 2021 y el 2022 cuáles eran? para el año 21 12 mil 582 para el año 22 9 mil 668 y para el año 23 13 mil 972 es decir que llevamos el incremento es correcto hay un incremento en la identificación de niños desnutridos por varias causas varios más determinantes que determinan digamos el incremento de niños desnutridos principalmente porque hay una búsqueda más activa de casos a partir de todas las direcciones de área de salud segundo digamos hay un problema de inseguridad alimentaria a nivel nacional debido al cambio climático que usted se refirió al inicio y que digamos pone una gran cantidad de familias en inseguridad alimentaria a los niños en inseguridad alimentaria los atiende el madre no los atendemos nosotros en la distribución de alimentos nosotros solo atendemos niños de un chico y menores de 5 años menores de 5 años ¿qué pasa con un niño tiene 6 años o 7 años y tiene algún grado de nutrición? digamos estos niños continúan su atención a nivel del centro de salud reciben inicialmente un proceso de educación en salud sobre cuáles deberían de ser las medidas para corregir digamos su estado nutricional y si está desnutrido por debajo de las dos desviaciones estándar también recibe alimento complementario ¿usted puede asegurar eso? estoy casi seguro que todo niño de currido aunque esté mal he tenido denuncias de niños que tienen más de 5 años que no reciben que con algún grado de nutrición que no reciben el apoyo el principio es salvar la vida la norma habla hasta los menores de 5 años sin embargo digamos ahí queda el criterio médico en función de salvaguardar la vida del niño ¿qué pasa con un niño que tiene desnutrición ahorita? una desnutrición se detiene 5 años que pasa el otro año que ya tiene 6 se supone que en las próximas dos semanas ese niño debe ser recuperado a partir del tratamiento que se le viene ese niño debe de pasar a las familias ¿los casos que tenemos monitoreados son reincidentes? algunos sí ¿en cuánto porcentaje? no tengo en este momento de reincidencia de recaídas de casos pero sí existe un buen porcentaje debido a que carecen digamos hay macro determinantes que determinan el estado nutricional no tiene tierra están desempleados los padres o sea esas condiciones hacen que el niño vuelva a decaer a nivel departamental ¿cuáles son los datos que tenemos de casos? a nivel departamental digamos ¿es lo que usted o lo tiene el ingeniero aquí de tecnología y compañero? Escuintla es uno de los casos de uno de los departamentos con mayor número de casos en el año 2023 con 1436 casos Zacatepec con 504 casos Zacapa con 366 Retauleu con 495 casos Petén Suroriente con 287 casos 287 Chiquimula con 584 Santa Rosa con 424 casos ¿cuánto? 424 casos Guatemala Sur con 947 casos 947 Zuchitepec con 637 con 637 casos Alta Verapaz 1433 casos 1433 casos y Zaval 397 397 casos para un total de 13.972 casos Chiqui tenemos departamentos donde no tenemos casos reportados no tenemos casos reportados Guatemala Norte no aparece Guatemala Norte Guatemala Norte Tiene 338 casos Esos son los 300 38 casos Y me va a decir usted que no está que no hay casos de desnutrición en Huehuetenango Huehuetenango tiene 664 Si gusta le mando la presentación Me deja la presentación para todos los casos Quiché Quiché tiene 447 447 Si me permitís hablando por favor Aquí Fíjate que hay casos que estoy viendo estadísticas del ministerio casos confirmados de mortalidad por ocasión aguda Según los días de shock 2-3 de sepsis 2 de neumonía 1 de insuficiente respiratoria 1 de infusión cardíaca 1 desconocido y 1 de falla de falla multiorgánica ¿Y cómo van a darse cuenta eso si siguen quitando la innovación del monitoreo Aquí le quitaron dos millones al monitoreo le quitaron 8 millones a las infecciones respiratorias seguras Datos del ministerio de salud no los estoy inventando yo Estas están las páginas del ministerio de salud El problema es que ¿Cuántas vías se hubieran podido salvar de niños? Pero le quitaron 8 millones a las infecciones a las infecciones respiratorias seguras y dos al monitoreo y son 19 muertos 19 amigas invitadas murieron 6 en domicilio y murieron 13 en hospital ¿Cuántos casos hay en Toto doctor? Toto tiene 419 419 Chimar 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 Tienes 347 casos 347 casos Reu 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 tiene 495 Progreso Progreso 121 Progreso 121 Progreso ¿Cuál es falta? ¿Quién está al final? ¿Quién está al final? Tiene 469 en la semana 26 469 Baja Verapaz Baja 190 ¿Cierto? 97 97 ¿Petén Norte? Petén Norte 109 San Marcos San Marcos San Marcos en 1031 Entonces Prácticamente se puede decir que el fenómeno de la desnutrición es un fenómeno nacional de incidencia prácticamente en todos los departamentos Escuintla Escuintla 1436 Zacatepeque 504 Zacapa 366 Reo 495 Pectén Sur Oriente 287 Chiquimula 584 Santa Rosa 424 Guate Sur 947 Chiquimula Chiquimula 637 Alta Verapaz 1433 Izabal 397 Cuaten Cuaten 338 Buetenango 664 Quiché 447 Totón Icapán 419 Chimatenango 347 Retauleu 495 Probeso 121 Quezatenamo 469 Baja Verapaz 197 Petén 109 San Marcos 1031 Para un total De 13.972 Casos Para el año 2023 Es una incidencia A nivel Nacional Con esto Secretaria No vamos a llegar A la meta De disminuir 7 Puntos La desnutrición Crónica En el país Este indicador Es para Desnutrición Crónica Esta es Desnutrición Aguda Tiene razón 0.7% 0.7% Muertes Por desnutrición O asociadas 19 Al mes De julio Y el año Pasado Y el año Pasado Al mes De julio Cuántas Tenían 15 15 Y en el 2022 21 Este sí No Solo tenemos El 2022 Y el 20 22 Pero lo podemos Láserlo Cuando Trabajar Usted no lo tiene ¿No? No, no lo tengo ¿Usted Ingeniero? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? En investigación ¿Cuántos casos hay? No tengo el dato aquí Yo lo tengo Para este año 19 Menores Fallecidos Con causas asociadas A la desnutrición El año pasado Fueron 15 El año pasado A esta fecha Se tenían 52 casos En investigación Y este año Tienen 75 casos En investigación ¿Verdad? Eh 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 Es importante Identificar Que Al menos Este año Pareciera Que se están Disparando Las cifras ¿Verdad? 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 Fueron 17 casos A la semana 25 Es decir Sí se incrementó ¿Verdad? Eh Porcentualmente A nivel Poblacional Pues puede Mantenerse O incluso Disminuirse Pero En Datos totales 2021 A la semana 25 Teníamos 17 Fallecimientos En el 2022 15 Fallecimientos Y en el 2023 Llevamos 19 Fallecimientos Se tienen Identificados Eh 13.972 Casos Con Eh Niños Con Democición Aguda Esto Eh A nivel De todo El país Siendo Los departamentos De Escuentla Los que tienen Mayor Relevancia Con 1.436 Casos El de Adelta Era Pasco 1.433 Guatemala Que sumado Guatemala Sur Y Guatemala Norte Estamos hablando De más De 1.200 Casos El Guaytenango Tiene 664 San Marcos 1.031 Casos Hay Alguna Estrategia Eh De Énfasis Territorial A nivel De Departamento Que sea Diferenciada Sí Señor Diputado Hemos Hemos impulsado Desde el año Pasado Las llegadas Intergradas De servicios De salud Con el propósito De identificar En lugares Municipios Más Postergados Acercar el servicio De monitoreo A esos lugares De manera De ser Mucho más efectivo En términos De la búsqueda De niños En casos De nutrición Adicionalmente Digamos El monitoreo Que se hace Routinariamente En los servicios De salud Pero las brigadas Integrales Buscan acercar El servicio ¿Cuántas comunidades Tiene identificado El ministerio De salud Que necesitan Monitoreo Para este tema Digamos Hemos Priorizado 345 Distritos Municipios Para poder Como se llama Avanzar En el proceso De monitoreo Del crecimiento De la población Estamos montando 81 brigadas Integrales Para poder Avanzar Pero eso No da Ni siquiera Una brigada Por municipio No Da una Una brigada Cada cuatro Municipios Si Digamos Estas son brigadas Para llegar A los lugares Más postergados En cada Municipio Hay un centro De salud Que funciona 24 horas Y digamos Donde Hacemos Digamos Monitoreo El crecimiento De acuerdo A su criterio Técnico ¿Cuántos millones De guatemaltecos Y guatemaltecas No tienen acceso A ningún nivel De salud Hoy por hoy? Digamos El ministerio De salud Cubre El 59% De cobertura Esa es La cobertura Del ministerio De salud Sin embargo Hay que tomar En cuenta Digamos Lo que cubre El Ix Lo que cubren Otros servicios Privados Pero nosotros 59% 59% Estamos hablando De Alrededor De unos Cuatro millones De guatemaltecos A nivel nacional Que no tienen Ningún tipo De cobertura Es por eso Que digamos Hacemos El proceso De territorialización Donde digamos Dividimos El área geográfica De un área De salud En sectores Y territorios Por cada sector Asignamos Dos auxiliares De enfermería Y por cada territorio Asignamos Cinco Sectores Donde digamos Hay una enfermera Profesional Esto nos permite Digamos Tratar De tener La mayor Cobertura Posible Por sector Geográfico Donde asignamos Más o menos Dos mil Dos mil Quinientos Habitantes Por sector Y cada Cuánto reciben La visita De estas brigadas De estas comunidades Las brigadas Son digamos Se planifican Para lugares Específicos Por ejemplo Si usted me está diciendo Que hay 81 brigadas Y tenemos 341 municipios Eso nos da un promedio Como de cuatro Municipios Por brigadas Por eso le decía A nivel Territorial El ministerio de salud Seguramente Tiene Identificados Municipios Tiene Identificadas Aldeas Tiene Identificados Cantones Caceríos Colonias Etcétera Etcétera Y hasta que llega A la unidad Más básica ¿Verdad? Pero por lo visto Con esas Brigadas No nos da Chance Cubrito El país Por eso es que El proceso De territorialización Lo que busca Es digamos Tener Poblaciones Asignadas A un Personal De salud O sea Un auxiliar De intermedia Tiene Dos mil A dos mil Quinientos Personas Asignadas ¿Un auxiliar? Sí ¿Un auxiliar Dos mil Dos mil Quinientas Personas Dos mil Quinientas Personas Tiene un auxiliar De salud ¿Qué características De perfil Tiene un auxiliar De salud? Es una persona Que ha sido formada En una escuela Reconocida Reconocida Y autorizada Por el ministerio De salud ¿Son enfermeras? Son auxiliares De enfermería A auxiliares De enfermería No son Enfermeras Profesionales Con ese mismo criterio ¿Cuántos doctores Tiene asignado El ministerio De salud Por criterio Poblacional? No hay un criterio En este momento Sin embargo La cobertura De médicos Es más o menos El 7% Un médico Por cada 7% De personas Debería haber 25 Por cada 100 Ese es el criterio Internacional Y tenemos Solo 7 Tenemos una Derecha Importante En la formación De recursos Segurados Son los diputados Pero además Si no los Contratamos Y los contratamos Males Es Es complicado Bien Secretaria No va a tener ¿Qué datos Usted entonces A la hora De entregar El puesto? ¿Cómo Está entregando Los datos Más esperados Hasta febrero? Como repito La línea Final Está Pensaba Justo Entregarse En febrero 2024 Tomando en cuenta El cambio climático Del que hemos hablado ¿Tienen alguna Acción Que van a tomar Para poder apoyar? Sí Es correcto Hemos tenido Cuatro reuniones Con Insibume Y también Con Conred Y con Ministerio de Agricultura El año pasado Finalmente Se previó Una reserva Estratégica De granos básicos Que tiene Un alcance Para dos millones De personas Justamente Son las dos millones De personas Que son Altamente vulnerables Que están En la fase 4 ¿En qué ministerio Está? La reserva En el Ministerio de Agricultura Ya somataron El dinero No, porque la reserva Está reservada Digamos La reserva No se tocó Justamente Previendo una crisis ¿Estos alimentos Están almacenados O es el recurso Económico El que se tiene Para comprarlos? No Está almacenado Los granos Maíz Frijol Y arroz ¿Usted tiene ahí La distribución Por bodega? Se la podríamos Pedir al Ministerio de Agricultura Y como esto ¿Y la ciudad Con su hogar Si llegamos Mañana Más tarde Cabe destacar Que esta reserva Pues ha tenido Rotación ¿Verdad? Como ustedes dicen No se pueden quedar Los alimentos Con programas regulares Se ha hecho La rotación Sin embargo Si se tuvo El cuidado De no tocarla Previendo Esta situación Ojalá ¿Verdad? Sí, sí Porque Si no mucha gente Está Lo que soy Digo ahorita Es cuando más Se necesita El apoyo Porque usted va Estacional ahí Señor Director financiero ¿Verdad? Sobre el tema De la situación Del hospital De Chimantenango ¿Cómo van Las investigaciones De la deducción De responsabilidades Administrativas Que ha implementado El ministerio? Es una situación Que está En manos De las autoridades Señor diputado ¿Usted es autoridad? Sí, director financiero Sí, pero Me refiero A las autoridades Competentes Las que Investían Están Necesito Que me Enví ¿Usted sí lo debe Pasado Al mes De diciembre Y del mes De enero Al mes De junio De este año Identificando La unidad Ejecutora El proveedor Y el monto De la adquisición Tanto de materiales Médicos Quirúrgicos Como de medicamentos Y necesito Que me envíe Copia De todos Los contratos De servicios Contratados Por el ministerio De salud Del año 2022 Y del año 2023 Esto se incluye Todos Sanitización Y todos Los que se inventaron Para La próxima semana Al día 20 de julio Por favor A las 10 de la mañana Y No No Todo el caso Quiero esperar Más de la información Del programa Nacional de Energía Con respecto De los recursos Y Bueno Vamos a seguir Monitoreando La situación Terminamos Con algunas Situaciones Preocupantes Una No hay vacuna No hay vacuna Le quitaron Dinero A micronutrientes Le quitaron Dinero En el ministerio De salud A programas Relativos Al combate De la Desnutrición A la prevención De enfermedades En el MIDE Se hicieron Piñata Y Y bueno La ejecución Presipuestaria Básicamente Han muerto Más niños Que el año Pasado Por la Inventación Cuatro Más Y hay Trece mil Novecientos Setenta y dos Casos De niños Identificados Son casi Cinco mil Cuatro mil Y pico De casos Más que el año Pasado Les agradecemos Mucho Su presencia Les vamos A solicitar La misma De aquí A